¡Suscríbete al canal! 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 Viene también este gato Si, viene el gato este Y por último viene este Que viene siendo de Es una moto Y esta es una moto de Playmobil Esta está muy padre, esa moto de policía de Playmobil Está padrísima Yes, este me gustó Para mi colección Playmobil Y pues ya fue lo último que viene esta bolsita Que les digo me costó 5.99, 6 dólares Pero sí, de todo, mis favoritos Obviamente fueron estos, porque les digo que de hecho Por eso los compré, porque quería esas figuras Sobre todo esta, que esta me faltaba Y por fin la tengo, que padre Pero en realidad me gustaron todos El perrito está súper bonito, me encantó el perrito Y me encantaron estos Creo que son los que me faltan para el set que yo tengo Este, no sé, les digo No, no, que me falten, porque de hecho yo ya tengo el set Creo que lo único que me falta ver a este Pero estos creo que son de otro set diferente Que creo tener Más no, estoy segurísima Y la vellín está bien padre también Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Los quiero mucho, te mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!